¡Suscríbete al canal! Antes de seguir, te deberíamos explicar una vez más de qué hablamos cuando hablamos de Stretch 4. Stretch 4 o 4 abierto, ¿es la traducción? Sí, 4 abierto, falso 4 como se le dice en nuestro básquetbol, que es la terminología que se usa para la posición del 4 que se abre y es prácticamente un perimetral que juega de grande, digamos. Antes se le llamaba Power Forward, antes ocupaba ese lugar el Power Forward un alero de poder, un alero que iba hacia el tablero y que era fuerte y que cargaba el rebote. Generalmente jugaba muy cerca del tablero, que se abría poco y que ayudaba al 5 en los rebotes, en la defensa vertical. Igual no es algo que haya aparecido en estos años. No, no, existió en todas las épocas. Lo que ahora hay es una tendencia hacia eso, ¿para qué? ¿Qué es lo que favorece tener un Stretch 4? Ahora lo que sucede es que el punto más importante para funcionar ofensivamente es el ritmo de juego y los espacios. Y eso lo que te permite es tener un jugador más hábil, que se lleve un defensa más de la pintura y que abra el espacio para la velocidad y el juego perimetral y también para los grandes que son efectivos abajo, que te saque un jugador más de la pintura y todo sea mucho más fácil para transitar dentro de la pintura y a su vez que pueda correr la cancha con los chicos y se genere un ritmo de juego mucho más alto que cuando tenés dos grandes que son pesados, digamos, o que son de poder, como se decía antes. Ahora sí, entonces, podemos volver a la mentira de Paul George de Stretch 4, en la que nos metió Indiana. Alto ahí, ¿ven esa alineación de Indiana? Cuando enfrenta un equipo con un power forward clásico como Memphis, juega con dos grandes típicos. En este caso, Maimmi, que es quien trata de anticipar el pase a Marc Gasol, y Jordan Hill, que es el que simula defender a Randolph mientras descansa en defensa. Paul George defiende al 3 de Memphis, Jeff Green. Puerta de atrás de Woodridge, Jordan Hill nunca va a la ayuda, doble de Memphis. ¿Qué pasa cuando Indiana juega small ball? Un grande, Maimmi, acompañado de cuatro perimetrales. Pero el que juega de cuatro no es Paul George, es CJ Miles, porque es él el que defiende al 4 rival, que en este caso es Skola. Otro ejemplo de Indiana jugando small ball. En este caso contra Utah, miren al pobre de CJ Miles cómo va resignado a forcejear con Favors, un power forward de los de antes, que le debe llevar unos 20 kilos de ventaja. Indiana hace lo que puede con su casi nulo personal de hombres grandes, pero en honor a la verdad, Paul George jugó de Stretch 4 la misma cantidad de minutos que Charlie Sheen se mantiene sobrio y alejado de los changos en un hotel. Cero. 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 Cero.